4 dramas parecidos a Never Tales que puedes ver en Netflix Hace poco Netflix estrenó en su catálogo el drama Never Tales Si te gustó la historia protagonizada por Son Kang y An Soe Entonces estas recomendaciones de la plataforma de streaming son para ti Cada mes llegan nuevas producciones coreanas al catálogo de Netflix Las podemos disfrutar en su idioma original con subtítulos en español Para los amantes del coreano o dobladas en nuestro idioma Uno de estos títulos es aún así o Never Tales Que tras su estreno mundial ha sido uno de los dramas más vistos en Netflix Por los fans de este lado del mundo y si todavía no lo disfrutaste ¿Qué esperas para ponerle play al primer capítulo? Si al terminar te quedaste con ganas de mirar historias similares a Never Tales Te dejamos una lista de recomendaciones que según Netflix son ideales Existe a más de con todo el corazón la historia protagonizada por Son Kang y An Soe Dramas similares a Never Tales según Netflix 4 love, FT Marriaje and divorce Género, romance, drama Episodios 16 El drama muestra el trabajo duro de algunas mujeres que trabajan en un programa de radio En donde lucen como las mujeres perfectas Pero que esconden detrás de sus looks elegantes y familias aparentemente perfectas 3 chocolate Género, drama, romance, comida, medicina Episodios 16 ¿Qué tienen en común un doctor y una chef? A simple vista tal vez nada, pero ambos unen sus caminos en un hospital para enfermos terminales Que cambiará por completo la visión de sus vidas y sus metas 2 record of youth Género, familia, melodrama, inspirador, juventud, problemas sociales Episodios 16 La historia cuenta la vida de una maquillista y dos actores que buscan brillar en sus respectivas carreras A pesar de que no tuvieron un camino cómodo Darán lo mejor de su talento para brillar Un familiar huife Género, drama, romance, fantasía, comedia, viajes en el tiempo Episodios 16 Hoyuk y Hoyuk forman una familia con sus hijos A pesar de que los dos tienen trabajos Se enfrentan a problemas financieros graves Ella está estresada por esto y su esposo también Un día pasa algo misterioso y su vida no es la misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!